Profesor Robinson, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo va a hablarlo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Vos? Bien, todo bien. Ahí estamos. Después de que pasó las elecciones. Así es. ¿Cuál es la repercusión o cómo cree que se va a desarrollar la economía local después del triunfo contundente de Manzur en las elecciones de la provincia de Tucumán? ¿Y cómo va a reaccionar la economía en general después del anuncio que ya están los jugadores en la cancha? Máquel Prichetto, que fue una novedad, y Fernández Fernández. Bueno, claramente la economía está muy sensible a todo lo que tiene que ver con el accionar político, con el proceso electoral, con el proceso político, con cómo se van perfilando las candidaturas y los armados políticos. Claramente que la economía, los mercados, las expectativas, la inversión, se están claramente moviendo en base a todo lo que pueda pasar en el ámbito político propiamente. Por supuesto, ayer se dio a conocer que el vicepresidente de la fórmula que va a integrar el presidente Macri, bueno, va a ser Pichetto, y esto por supuesto trajo inmediatamente, media hora antes de que cerraran los mercados, se dio a conocer el nombre de Pichetto, e inmediatamente hubo una reacción positiva, si tenemos en cuenta que la bolsa local tuvo una suba importante, que cayó el riesgo país, que hubo buen posicionamiento en todo lo que tiene que ver con los bonos, que los denominados ADRs en Estados Unidos también subieron. Es decir, la primera lectura... La primera lectura es el 7% a futuro que no se podía lograr hace tiempo. Que no se podía lograr hace tiempo, es decir, hubo una mirada del mercado, una primera lectura por parte del mercado, muy positiva a la integración, en este caso de Pichetto a la fórmula, y eso trae algunas expectativas muy positivas para la apertura de los mercados en la jornada de hoy. Y en este caso tiene que ver también con lo que puede pasar de aquí a futuro con la inflación. Digo, porque uno cree que ya conocidos los candidatos de uno y otro sector, va a haber una estabilidad o una época de tranquilidad financiera del establishment económico que son mucho más fuertes que el establishment político, que se la dan de pícaro, que sí, que te puede estabilizar un gobierno, pero el que te desestabiliza en los últimos tiempos un gobierno... Es la economía. Es la economía, que te puede voltear o te puede sacar del gobierno antes de tiempo. Así es. Y tampoco, usted me va a corregir, porque usted sabe más, yo no me creo eso del círculo rojo al círculo verde, porque cuando te dicen sí, están con Macri, son los mismos tipos que estaban en primera fila a la par de Bonafini aplaudiendo las políticas de Cristina Skinner. Pasa que uno en la Argentina no tiene memoria. O sea, los tipos están en la de ellos. Sí, claramente la economía juega y juega un rol fundamental, sobre todo en este tipo de procesos políticos. Y es claro que todo lo que tiene que ver con la reacción, como decimos, de los mercados, que los mercados son las expectativas que tienen con respecto a cómo va a ser la economía. ¿Qué está viendo hoy el potencial inversor? ¿Qué está viendo hoy el agente económico? Que la economía tiene que entrar en un proceso de estabilización, pero que eso requiere sí o sí negociación. Y liderazgo político. Entonces, lo que está leyendo es, ¿hay ese liderazgo político? ¿Quién garantiza políticas económicas que sean estables en el tiempo, que no sean intervencionistas en los mercados y que distorsionen todo el proceso de decisiones? Entonces, lo que están mirando básicamente es eso. Y eso es lo que aportó ayer en esta primera reacción que describíamos en las variables financieras, que por supuesto son las que van mandando mensajes, son las que van hablando y van enviando estas señales de aprobación o desaprobación con respecto a cómo se va moviendo la política. Entonces, como vos decís, podemos entrar en una suerte de PACS financiera que va a tener que ver con cómo van también las encuestas, qué van diciendo, el ritmo de las encuestas. Encuestas que por otro lado son, bueno, como quedó demostrado, muy poco creíbles, pero que, bueno, lamentablemente es el único método como para poder testear cuáles son las antipatías o simpatías que va mostrando la sociedad respecto de un proceso electoral que viene siendo y que va a ser realmente muy reñido. El efecto de esto seguramente lo vamos a ver con la inflación de junio. La inflación de mayo puede ser un indicador, se habla de una variante que podría ir entre el 2,8 y el 3,1 o 3,2% y se va a conocer este fin de semana. Así es, en los próximos días vamos a conocer la inflación del mes de mayo. Va a estar por debajo del 3%, te diré yo, ¿no? Yo creo que sí. Pero usted le viene pegando. Yo creo que va a estar por debajo del 3% la inflación del mes de mayo y la inflación va a ir bajando paulatinamente. Por supuesto, la economía hoy por hoy no es un aliado fundamental del oficialismo, pero sí claramente en lo que va a ser la sensación del bolsillo, una inflación que empieza a desacelerarse, yo creo que, bueno, no es un dato menor, no es un factor menor después de haber tenido un primer cuatrimestre del año con inflación más cerca del 4% en promedio y ahora pasaríamos en este segundo cuatrimestre del año a una inflación que se estabilizaría en el 2,5, ponele, y seamos más realistas. Corríjame, porque usted tiene que tener memoria, si la inflación de mayo arroja 2,8, en la variable en los primeros 5 meses, ¿cuánto estaríamos ya en inflación aproximadamente? Y estamos en la inflación, en los primeros 5 meses estaríamos alrededor del 18,5% aproximadamente. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque me está diciendo, me está anunciando que siendo optimista, y atención que lo dice el profesor, que le acierta siempre, que en la revisión de la cláusula gatillo, el incremento salarial para el empleado público con el sueldo del mes de junio que se va a pagar por planilla adicional, va a ser de un impacto del 6%. Así es. Siendo optimista, digamos, siendo que no pase el 2,8, si no ya teníamos 6,2, 6,3. Exactamente. Con lo cual ahí va a haber un impacto en todo lo que tiene que ver con activar las cláusulas gatillos, porque claro, la inflación ya en el primer semestre del año va a tener acumulado aproximadamente un 20%. Claro. Entonces, prácticamente, bueno, si hay cláusulas de revisión, cláusulas gatillo, van a empezar seguramente a activarse. Profesor, ¿qué se puede esperar para los próximos meses? ¿Qué cree usted que puede pasar? Yo creo que va a haber una economía que vamos a ver todavía muy sensible a todo lo que tiene que ver con la política, que se va a mover mucho al ritmo de las encuestas, pero que desde afuera lo que están viendo es, desde afuera me refiero a los inversores extranjeros, a los que marcan un poco lo que tiene que ver con el riesgo país esto, me parece que lo que vamos a ver es algo más de confianza en la posibilidad de que continúe la gestión Macri y de que eso traiga aparejado algunas reformas estructurales que necesita la economía argentina. Pero claramente muy reñido y muy sujeto a cualquier estornudo político. La economía va a estar todavía muy sensible. No creo que, si bien la primera reacción fue positiva, va a volver, me parece, algo de cautela. Esto de esperar y ver qué pasa, ¿no? En 30 segundos para despedirlo, porque me está hablando de la estabilidad. Digo, si hay una estabilidad política sabiendo las propuestas de los dos candidatos, después ya hay lice y realmente, y más la presencia de La Baña, que lo vamos a saber con quién sale hoy. ¿Puede afectar o no la decisión? Porque ya se está anunciando que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, puede mover la tasa de interés en septiembre u octubre. ¿Puede afectar la economía argentina? O estando ya con previsibilidad, no tanto, porque Donald Trump volvió a atacar a la FED y le está pidiendo que alce las tasas para bajar los niveles alarmantes que están viendo, ya se está enseñando alarma en el tema de desempleo en Estados Unidos. ¿Puede afectar o no la verdad? Sí, claramente cualquier tipo de decisión, tanto que tenga que ver con las tasas de interés, que tenga que ver con que siga subiendo el nivel de guerra comercial entre los Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y México, cualquier tipo de cuestión, llamarle así, internacional, que afecte a la economía internacional, eso repercute en una economía muy sensible, como es la economía argentina. Y, bueno, vamos a ver, como te digo, próximo a las PASO, ayer se estaban definiendo las candidaturas, las listas, están por cerrar las listas, y los armados el 22 de junio. Eso da un perfil de cómo va a ser el tablero político. Pero después hay que ver cómo juega cada uno. Entonces, en esa jugada de tablero político, claramente la economía va a estar muy expectante respecto de cómo se van a ir moviendo las piezas. Vos decís, yo cuento con esto, con esto, con esto. Ahora, después hay que jugar, después hay que entrar al campo de batalla político. Y ahí es donde la economía claramente va a estar muy expectante, muy sensible a lo que pueda pasar. Con lo cual, entramos en esa especie de meseta, pero de mucha expectativa respecto de cómo van a ser los armados, y sobre todo las declaraciones. Y los rumores y los equipos. Eso todavía es lo que pasa.